Hay un camino que abierto está El oratorio te invita a ser El instrumento para mostrar El amor de Dios con caridad El oratorio hoy día es Un gran espacio de libertad Donde te encuentras con los demás Donde se podrá estar San Antonio, es un gran espacio de libertad El oratorio hoy día es El Bruce Lee es un gran espacio de libertad Un gran espacio de libertad El Ohatorio hoy día es Un gran espacio de libertad Y es un gran espacio de libertad El del MATTALE hoy día es Y así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Una lección de unidad, San Carlos Borromeo. Cuando iba a la Catóma, se detenía todo el tiempo que podía con San Felipe, en conversación espiritual, y le comunicaba los asuntos más importantes que le preocupaban. Algunas veces lo vieron mostrarse de rodillas y besar de la mano con muchas lágrimas y gran venerencia. Se comentaba sus oraciones con mucha fe. Lo publicaba por santo con gran aseveración. Y hablando de él, dijo un día a varias personas. Felipe es un hombre de gran santidad y de sinceridad admirado. Un buen amigo es necesario. San Carlos Borromeo deseaba tener en Milán, al servicio de su gran diócesis, a sacerdotes que, a invitación de los discípulos de Felipe, viviendo vida en común, fueran sus colaboradores. Por eso, él había inviado la plantación de los soblancos de San Ambrosio. Fue a Roma, como huésped de Felipe, un día entero, para estudiar los usos y los lucros de vida en común de sus discípulos. Comió en el preparo con los padres. Participó en el ejercicio de los padres. Participó en el ejercicio de la piedad que se practicaba en el oratorio. Y quedó muy identificado por el canseo y la sencillez de vida de los padres del oratorio. Cuando regresó a Milán, estudió la forma de vida que iba a imponer a sus discípulos y, después de haber escrito las reglas, rogó a San Felipe que las examinara, estando él dispuesto a aceptar aquellas hermitas que el santo sugiriera. Feliz de Comunidad, declinó mi invitación, pero ante la insistencia de San Carlos, dijo, Conozco yo a una persona iluminada por Dios, que podría hacer la revisión de las reglas de Nuestra Señoría. ¿Quién sería? preguntó el arzobispo de Milán. Ren Félix, de cantalicio, hombre de admirable sencillez, pero de gran virtud. Está bien, si puede usted acompañarme donde está él. Podemos aprovechar mi carvaje. Subieron ambos y se dirigieron hacia la plaza de Apervillí, donde estaba el antiguo convento de los capuchinos. Cuando llegaron, Felipe pidió hablar con Fray Félix. Está en el jardín que está sembrando, respondió el religioso portero. Quiere acompañarnos a donde está él, porque tenemos que hablarle. Inmediatamente fueron conducidos al jardín. Fray Félix estaba inclinado en la tierra, todo lleno de lobo. Intentando plantar unas verduras. Viendo a Ángel Felipe, con ilustre nuestro espíritu. Perdónenme si me presento de este modo. No tiene que exigusarse, repuso Felipe. Es una ocupación muy importante la señora. Oiganme, el ilustrísimo cardenal de Santa Prageres, aquí presente, tiene necesidad de su obra. Soy su siervo, eminencia, respondió Fray Félix. San Carlos permaneció sorprendido al encontrarse frente al hermano, leo, lleno de lobo. Recomendado por Santa Prageres, como sabio Fray Félix. Casi enojado, pensaba que era una broma, por lo que se quedó perplejo al poner las reglas en manos del capuchino. Usted debe corregir estas reglas, dijo Felipe, poniéndole en las manos del hijo de San Carlos. Pero usted lo vea, Padre Felipe, respondió Fray Félix. Usted sabe que yo no sé leer ni escribir. Se lo mando en virtud de Santa Provincia. ¿Cómo puedo hacerlo? Respondió el leo. Usted se hará leerle a una hermana de la comunidad, y donde encuentre que debe de apuntar alguna observación, pondrá una señal, después nos la remite. Si así quiere, yo lo haré. San Carlos, desilusionado por la infeliz elección de su licitante revisor, no se opuso a la voluntad de Felipe. Después de algunos días, regresó donde el santo, para oír la respuesta. Fray Félix había hecho subrayar algunos puntos que estimaba debían ser modificados. San Carlos reconoció muy injusta y injusta si sabe a las observaciones del niño del ego capuchino, comprendió que se encontraba frente a un alma verdaderamente de Dios. Me ha indicado precisamente a una persona sabia, dijo a Felipe. No creía que ese frailecito pudiese darles sugerencias. Vamos a conocer un poco más de la vida de San Carlos. Fue muy humilde. Este siempre vio con las personas más necesitadas. Él se llamaba Carlos, San Carlos o Romero, que significa hombre prudente, el nombre de Carlos. Él nació el 12 de octubre de 1538. Fue un extraordinario sacerdote. A los 21 años, él se hizo abogado en la Universidad de Milán. Hay una frase que Carlos de Moeo usaba mucho y que me gustaba mucho, que decía Jesús, quien ahorra su vida la perderá y el que gasta su vida por mí, la ganará. Les explico un poquito. Carlos, el que trabaja para Dios, la ganará. El que gasta su vida al servicio de Dios, la ganará. Y el que no hace nada, el que no trabaja para Dios, la perderá. Carlos de Moeo, era una persona rica. Tiene muchas propiedades. Estaba con su hermano montando a caballo y su hermano cae y muere instantáneamente. Su hermano Carlos de Moeo se da cuenta que fue como un llamado a Dios, diciéndole que tarde o temprano, pues vamos a morir ahora y nos vamos, vamos a pedir cuentas. Por eso Carlos de Moeo entregó toda su fortuna, toda su riqueza las entregó a las cuestiones humildes, sobre todo cuando fue lo de la peste, él ayudó mucho y mandó a hacer unas columnas y a ver a las columnas de una cruz a favor de que gracias a Dios la peste se dio. Carlos de Moeo nos enseña la voluntad. Él trabajó muchísimo, tanto que se desgastó. Por eso murió el muy joven a los 46 años. Fue amigo de San Felipe Neri, el mero mero. San Felipe Neri y de San Pío V, de San Francisco de Borja, San Felipe de Catalizo y San Andrés de Abelino. Carlos Borromeo mandó a fundar 470 escuelas de catecismo para 3.000 catecistas. Entonces, Carlos Borromeo fue una persona muy ejemplar. Fue una persona que ha sido mucho la humildad. Fue la mano derecha del Papa IV, secretario. Él, gracias al secretario, convocó una junta que se llamaba el Concilio de Treinta. En ese tiempo, existía un entero que era el que estaba de ventiche con los protestantes. precisamente convocó esa junta de treinta para que todos los que estábamos reunidos, todos los sacerdotes, estuvieran muy bien estudiados, muy bien preparados en oración y en espiritualidad. Por eso se hizo esa congregación para que los sacerdotes que estuvieran y estuvieran muy bien preparados. Martín Lutero no entró y se quedó afuera. Ya saben por qué, ¿verdad? Bueno, él fallece. Lamentablemente, pues él, como entregó su vida, se desgastó muy pronto. Él se retiró porque también fue atentado Carlos, porque él lo que quería era, como no les gustó, es la separación, sobre todo él, separaron a los ricos de la iglesia, que es un hombre que les gustó bastante y atentaron contra su vida y le dispararon. Afortunadamente, salió el ingreso y eso todavía aumentó que la gente no quisiera más a Carlos, por menos. entonces, a Carlos Borromeo en su tierra natal le mandaron a hacer una estatua gigante de bronce que aún existe. La catedral donde está Carlos Borromeo, su cuerpo incorrupto, cuerpo incorrupto es que no está tocado o de nada y está intacto no se descompone el cuerpo. La catedral, toda la vida de la catedral que duró 200 años sin ser construida, tiene el pasaje, la loabilidad de Carlos Borromeo en figuras en todo el rededor de catedral. No cualquiera puede llegar a ver el cuerpo corrupto de Carlos. Se ve en platina, pero en silencio se ve negro, por eso tiene un color platina que le pusieron a Carlos Borromeo. Es un gusto y es un placer hablarle a este santo porque él nos invita a la humildad y la ayuda a los demás a cambio de nada porque dice Jesús en su palabra dejen todo por mí y síganme hasta las riquezas. Lamentablemente no lo hacemos, nos cuesta trabajo dejar nuestros bienes otros dioses. Carlos Borromeo al morir dijo unas palabras a Jesús Ya voy, Señor, ya voy. Que nos sirva de ejemplo a nosotros, de cada uno de nosotros cuando estemos castados cansados en esta vida de tener algo que ofrecerle y decirle esas palabras Ya voy, Señor, Ya voy. Muchas gracias. Un aplauso a Carlos Borromeo. Gracias. 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 Gracias.